Regresamos a los premios MTV presentados por Dane Cook Hola viejos, Dane Cook está en la casa de los premios MTV al cine ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oigan, ¿saben qué detesto? Comer un helado y que esté frío Y digo... Y le digo, ¿por qué no me avisaste que estaba tan frío? Y me dice, es helado viejo No inventes, pero las chicas no tienen ese problema porque usan cuchara ¿Qué onda con eso? ¡Pum! ¡MySpace! ¿Está diciendo algo gracioso? No sé, pero se mueve mucho, creo que sí ¡Ja, ja! ¡Él salió en internet, pero yo estudié! ¡Ja, ja! Y para presentar el premio a la categoría de escena más loca de un proxeneta y sus mujeres ¡Jesucristo y las Pusy Cat Dolls! ¡Horra Jesús! Jesús es mi amigo ¿Quién iba a decir que yo, Peter Griffin, el tipo que apenas hace dos semanas pintó una carita en su testículo para hacer reír a su hijo? ¡Ja, ja! Suban chicos, les daré un paseo Oigan, ¿se pueden recorrer un poco? Uy, lo siento, Peter, pero creo que ya no cabes ¿De qué hablas? Bueno, solo quedó un espacio y se lo prometí a esa vaca ¡Esto va a ser genial! Sacaré la cabeza por el quemacocos, agitaré los brazos y gritaré ¡Uy, estoy en Hollywood! ¡Uy, estoy en Hollywood! ¿Ves? Te dije que lo haría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!